El régimen de contrapesos en nuestro país no ha funcionado. Son tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De hecho, es uno solo. La gente va a votar por diputados de distintos partidos. Pero a la hora, todos o casi todos se van a alinear. Usted lo va a ver. Morena echa las campanas al vuelo diciendo que van a ganar la mayoría de los distritos electorales. Creo que sacan cuentas alegres. Porque no, a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, goza hasta ahora de una elevada popularidad, ya mermada hasta cierto punto, él no está en campaña. Los que están en campaña son estos cómicos de la lengua que se llaman candidatos y que la gente los ignora, la gente no los conoce. Y que ellos mismos no se han preocupado por posicionar un mensaje, una idea en el ánimo social. ¿Por qué no han logrado posicionarla? Porque no la tienen, no tienen ideas, no tienen mensaje. Sus propuestas son un reciclamiento de las anteriores. Pero hay que ir a votar por quien usted quiera, por el que más le convenza. En fin, hay que hacerlo, no hay que perder la fe. Gracias. 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 Gracias.